Hola, nos encontramos en Ciudad de México. Como todos ustedes saben, aquí hace cerca de un mes hubo un fuerte sismo, el cual dejó unas grandes secuelas. Sin embargo, las personas se han venido recuperando de una manera increíble. Aún así, con las personas que hemos tenido la oportunidad de hablar, nos han manifestado que, en un principio, el turismo cayó casi que en su totalidad. Poco a poco se han venido recuperando, sí, pero la gente aún tiene miedo de venir a conocer este bonito país, esta bonita ciudad, la cultura, esta gente tan amable. Y pues esto afecta a miles de personas que dependen del turismo. Infortunadamente, la tierra se tiene que mover, de hecho, lo hace todos los días. Le tocó a México hace un par de días, pero que esto no sea una excusa para venir a disfrutar de esta maravillosa ciudad, de este maravilloso país y su cultura, sus tradiciones. Así que, quedan totalmente invitados a que vengan y apoyemos a nuestros hermanos mexicanos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!